Yo podría soñar mil formas, cerrar mis ojos y así Podría fantasear contigo, contarle al mundo que hay de ti Siempre que no estoy contigo, es muy duro para mi Al ver que me falta algo, solo una foto especial para mi Así que saco una foto sucia Así envío una foto sucia Así envío una foto sucia Cuando estoy contigo solo quiero verte un poco No malinterpretes, oye quiero verte un poco Tómate una foto sexy, tómate una foto Tómate una foto sexy, tómate una foto Cuando estoy contigo solo quiero verte un poco No malinterpretes, oye quiero verte un poco Tómate una foto sexy, tómate una foto Tómate una foto sexy, tómate una foto Yo podría soñar mil formas, cerrar mis ojos y así Podría fantasear contigo, contarle al mundo que hay de ti Así que saco una foto sucia Saco una foto sucia Así que saco una foto sucia Saco una foto sucia Anda envío 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 una foto Sabe la foto del sueño Anda encima en mi juego Prepara el juego Me enseña si te enseño Sin miedo Tómate la foto más sexy Yo no pensaré que estás crazy De frente o de espalda De un cuerpo completo de cara Imagínate que es para portada No preguntes de cuáles Si te tengo libre Dame llave Déjame mirarte responsable Saca la foto del sueño Anda encima en mi juego Juego, juego Me enseña si te enseño Sin miedo Tómate la foto más sexy Sexy Crazy De frente o de espalda De un cuerpo completo de cara De un cuerpo completo De cuáles Si te tengo libre Dame llave Déjame mirarte responsable Así que saco una foto sucia Saco una foto sucia Así que saco una foto sucia Saco una foto sucia Anda en mi una foto sucia En mi una foto sucia Anda en mi una foto sucia En mi una foto sucia Directamente desde México Hugo Angelito Ok Ey Se activó la fórmula It's coming 2011 Se activó la fórmula Se activó la fórmula